Good night compañeros, estamos aquí en un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar a usar Restream.io para tres plataformas diferentes, en este caso Twitch, Hitbox y Youtube Stream Now, ¿vale? En este caso solo Youtube Stream Now porque es la única que puedo usar ya que como sabéis tengo un strike. Así que bien, cuando vayáis a la página de Restream.io, que es simplemente Restream.io, os pedirá que os logueéis, ¿vale? Que podéis hacerlo con la propia cuenta de Google, os aparecerá una pestañita aquí con la cuenta y otra con la contraseña. Ponéis las dos y os entráis directamente a esta misma página. Bien, en esta misma página os aparecerá aquí sin estas tres cositas puestas, ¿vale? Que yo voy a eliminar, por ejemplo, Hitbox, ¿vale? Vamos a eliminar, por ejemplo, Hitbox. Os aparecerá con estas tres, o sea, con esta opción de aquí que es Añadir, ¿vale? Le vamos a Añadir y vamos a elegir la opción de Streaming que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, como yo he eliminado Hitbox, ¿vale? Os voy a enseñar después también de Youtube Stream Now Beta porque hay un error que lo he solucionado justo ahora. Así que, pues eso. Simplemente le damos a la que queremos y elegimos el servidor que queramos, que voy a dejar con autodetectar, y la Key, la Stream Key de esta plataforma en cuestión, ¿vale? Pues entonces para eso nos venimos a Hitbox y aquí en Stream Key le voy a dar a Show, ¿vale? Lo que hacemos es copiarla. Luego voy a resetear estas contraseñas, así que ni lo intentéis, ¿vale? Al igual que esta que hay aquí. Así que le damos a Añadir. Muy bien. Y aquí tenemos ya la de Hitbox añadida. Bien, ahora hay una cosa más y es que tenemos la Social Alert. Bueno, en mi caso ya me he currado mi Social Alert, ¿vale? Que lo he hecho con el acortador de Eurus Hardware Fílico, ¿vale? Si no lo conocéis, pues estáis en una demencia bastante grande, pero básicamente este mensaje se va a publicar automáticamente en Twitter y en Facebook, porque yo qué sé, pues ya la tengo ahí, automáticamente en el momento en el que yo inicie el stream. Esto podría cambiarlo, pero no lo voy a hacer. Así que le vamos a canales, ¿vale? Y otra cosa más que tiene esto es lo de ver los chats, ¿vale? Todos los chats. En este caso solo me deja ver dos, el de YouTube no me deja verlo por algún motivo que desconozco. Pero podemos ver el chat de Hitbox, sí, en el caso de que los conectemos. Y el chat de Twitch, ¿vale? Simplemente ponemos aquí gilipolleces, ponemos aquí gilipolleces también. Y esto va a estar en los dos canales. Si no, solo nos vamos aquí. A ver, tiene que estar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, puedo quitar directamente esto, ahora que lo estoy pensando. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, perfecto. Si yo ahora mismo pongo aquí... A ver, aquí lo veis que he puesto este mensaje. Bueno, pues voy a poner otro mensaje aquí. Pues como veis aparece automáticamente en Restream.io. Lo mismo pasa con Twitch. Bueno, simplemente otra cosa que es la que os iba a contar sobre StreamNow, ¿vale? Sobre la beta de StreamNow de YouTube. Es que cuando le deis a añadir, ¿vale? En StreamNow Beta, aquí veis que pone My Channel, ¿vale? Pues esto, cuando estáis en esto de StreamNow. Aquí abajo, ¿vale? Es lo que tenéis que poner. Pero con la diferencia de que tenéis que quitar Channel, ¿vale? No podéis poner Channel en esa zona. Tenéis que quitar Channel. Simplemente será un error, ¿vale? Pero es que si no, no funciona básicamente. Así que simplemente copiáis esa misma UL, ¿vale? Tal cual, con su HTTP y demás. Le quitamos Channel y ya nos deja añadirla. Y luego la Key, pues la Key es la misma que usamos en el codificador. Que no la voy a revelar porque me da pereza luego cambiarla. Así que básicamente es esta Key de aquí. La UL del servidor no hay que tocarla ya que la detecta automáticamente el servidor. Voy a quitar ya esto que me estoy confundiendo de cada vez. Así que como lo detecta automáticamente, pues no hay que ponerla. Así que quitamos esto porque yo ya tengo esta. Y simplemente nos quedaría poder añadirlo a nuestro programa de codificación, ¿vale? En mi caso estoy usando OBS, como veis aquí. Bueno, esto es la misma, esta que me ha dado Restream.io. Y he dicho, pues lo voy a poner porque ya que es de Sueza, pues lo pongo, ¿vale? Vamos a abrir esto que lo he cerrado sin querer. Lo vamos a poner aquí. Yo voy a capturar el monitor. Ah, no puedo capturar el segundo monitor. Bueno, no importa. ¿Puedo capturar la ventana? No puedo capturar la ventana. En cualquier caso. Lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración. Vamos a venirnos aquí. Configuración. Vamos a la configuración de transmisión. Y en vez de seleccionar una de estas predefinidas, seleccionamos Custom, ¿vale? Simplemente cogemos la... Bueno, si estamos en Europa o en USA, ¿vale? Elegimos la que nos dé la gana. Yo en mi caso tengo la primaria, o la que me pone por defecto. Le vamos a copiar. Y le damos a pegar, ¿vale? La pegamos. Y lo mismo hacemos con la Steam Key, ¿vale? Simplemente la copiamos. Y la pegamos, ¿vale? Aplicamos. Y ahora nos quedaría el probar cuánto tiempo tarda en iniciar los streamings. Una vez que iniciamos nosotros del OBS, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es aquí. Vale, voy a poner mi este. Vale, aquí tenemos. El contador. Voy a poner que el control sea con... A ver. Vale, le doy yo automáticamente y lo tomo por saco, ¿no? Mejor. A ver, le damos directamente a Start. Vale, vamos a iniciar la transmisión. A ver. Una, dos y tres. Vale, ya ha llegado. Ya ha llegado. Como veis, tarda cinco segundos en llegar. Aquí va a tardar más. Vale, ya ha llegado. ¿Eh? ¿Me estoy escuchando? Como veis, tarda cinco segundos en llegar. Aquí va a tardar más. Como veis, se escucha perfectamente. Voy a quitarlo. Vale, ya lo he quitado. Tarda nada en llegar. No hay nada, 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 nada de lag. O por lo menos que no se note, básicamente. No hay nada, nada de lag de streaming. Y bueno, aparte de esto, también podemos cambiar los títulos. ¿Vale? Que en este caso dice que solo te deja en YouTube y Twitch. Pero yo lo he probado y no me funciona en ninguno. Así que, bueno, ya os ocupáis vosotros de cambiarle los títulos. ¿Vale? Pues eso. Bueno, como os he dicho, automáticamente Restream.io iba a hacer una... Un tweet, ¿no? Iba a poner un tweet automáticamente. Pues efectivamente, aquí ha puesto el tweet. ¿Vale? Veis la hora de... Ahora misma. Ahora. Que, por cierto, está mal la hora. Pues eso. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno, básicamente. Este es el tweet que tenía por predefinido. Simplemente se ha añadido el multi-streaming with Restream.io. Así que nada. Esto es todo el tutorial. Espero que os haya gustado. El enlace de la página lo tenéis abajo. Y bueno, ya sabéis que podéis añadir más plataformas. Aparte de las que yo tengo aquí. Podéis elegir cualquiera de estas plataformas. Pero ya que yo solo voy a usar estas tres. Pues es la única que voy a enseñar. Así que... En el caso de YouTube hay muchas diferencias. En el caso de YouTube normal y corriente hay bastantes diferencias. Así que... Bueno. Pues eso. Es igual de fácil. Pero hay bastantes diferencias. Así que me gustaba decirlo. ¡Ale! ¡Ciao!